Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor director. Desde luego tenemos que hacer un trabajo muy grande, muy grande. Con esta ley está claro, porque ustedes siguen sin aclararse lo que son la ley LGTBI, las agresiones LGTBI fóbicas, los protocolos específicos hacia las personas transexuales. Y les recuerdo que aquí, en esta Asamblea de Madrid, hemos hecho y hemos votado una ley integral de transexualidad por algo. Por algo. Y es para la atención específica a las personas transexuales. Bueno, como bien usted sabe, esta ley de transexualidad en la Comunidad de Madrid, no estoy muy segura si lo sabe, votada el 17 de marzo del año pasado, tiene 57 artículos con todo tipo de medidas. Pero si no lo sabe, se lo puedo asegurar que va a tener perfecto conocimiento a lo largo de toda esta legislatura, porque vamos a traer preguntas artículo por artículo. Porque este grupo parlamentario ha registrado tantas preguntas como artículos tiene esta ley. Ante el incumplimiento y falta de desarrollo de la misma, que provoca estupor, rabia y vergüenza. Cuestión, por otro lado, que no vamos a consentir de ninguna de las maneras, señor director. El artículo que hoy traemos a esta comisión se refiere al título 11 de medidas en el ámbito policial, que dice que la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, elaborará y velará por la aplicación efectiva de un protocolo de atención a las personas trans, a las personas trans, en especial cuando sean víctimas de agresiones, acoso, a ecuaciones, tanto físicas como por medios virtuales. Este protocolo tenía que haber estado terminado y aplicándose desde el 27 de abril del presente año, que es el plazo máximo que da la ley desde el día siguiente a su publicación en el Bocam, pues un año después. Pues bien, a estas fechas, y como no nos lo traiga usted aquí hoy, y nos lo enseñe, literalmente, ustedes no han hecho nada, no han hecho nada ni lo han aplicado. Dicho protocolo hacia las personas trans, personas trans, no ha llegado a las comisarías, policía local o guardia civil, que no hay que confundir con el protocolo contra los delitos de odio de forma genérica que el Ministerio del Interior ya anunció en diciembre del 2014. Se volvió a actualizar en 2015, y ahora en algunas, y digo en algunas comisarías, comienza a llegar. Este protocolo concreto del que hablamos hoy aquí, hacia las personas trans, ni lo han hecho a fechas de hoy, ni han llamado, ni han convocado a los colectivos o lo han entregado a la policía. Mucho menos velar por el cumplimiento de algo que no existe. Lo que es muy grave, porque en lo que va de año ya ha habido, no sé si usted lo sabe, 229 agresiones a las personas LGTBI, y también específicamente a las personas trans, personas trans, por lo que se hace sumamente necesaria su redacción y aplicación, ya que en muchos casos la policía se encuentra con falta de información para la atención a las personas trans, que no han podido cambiar su documentación. Entre otras cosas, porque tampoco ustedes han desarrollado el artículo 7 de esta ley para la obtención de la documentación administrativa. Todo un despropósito en cadena de arriba a abajo. Ustedes se estuvieron en la votación de esta ley que dice mucho del incumplimiento presente, dándole igual las cerca 300 agresiones del año pasado y las 229 del 2017. Cifras que cada año van en aumento, ya que han hecho poco o nada para evitarlas, no poniendo en práctica las innumerables medidas que contempla esta ley. Como las campañas de sensibilización, ¿se acuerda usted? Que me dijo que como ya no íbamos a hacer unas fotitos en el orgullo, podíamos ir contentas. Pues bueno, los protocolos educativos tampoco, y todas aquellas encaminadas a sensibilizar a la sociedad madrileña, siendo absolutamente mísero que no se haya indignado a implementar un protocolo de atención a las víctimas de agresiones por odio a las personas transexuales. Como mi amiga Maribel, que la dejaron inconsciente en la Plaza de Lavapiés. Ni a ella ni a ninguna persona trans agredida en la Comunidad de Madrid. ¿Sabe usted por qué, señor director? Porque a ustedes solo les importa la foto. Si no que se lo digan al señor Javier Maroto o Andrea Levy, que después de hacerse la foto en el orgullo, traicionaron a la FELGTB en el Congreso, votando en contra de la ley LGTBI, a pesar de haberselo prometido y firmado en un contrato. O a la propia señora Cifuentes o Carlos Izquierdo, que participaron este año en el World Prize y luego de forma cínica, no ejecutan las leyes aprobadas en este Parlamento. Así que le ruego que nos diga hoy qué plazo será de verdad para cumplir este punto y que no lo envuelva en generalidades ni protocolos LGTBI porque la ley es concreta y concisa en cada uno de sus artículos que tienen que hacer y velar por cumplir tal como reza en el Bocán y que la señora Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, firmó el 29 de abril del año pasado. Así que por favor, señor director, denos usted contestación, diga de verdad cuándo van a aplicar todos estos puntos porque de verdad los vamos a traer uno por uno a esta comisión. Muchas gracias.